Música Bueno y aquí estamos, es viernes, la niebla es un dato presente de la mañana de Mar del Plata El pronóstico dice que esto irá abriendo con el correr de las horas Tendremos un día donde la temperatura máxima esperada en la ciudad de Mar del Plata va a rondar los 19 grados La temperatura en este momento es bastante elevada para la hora, está en el orden de los 14 grados Mucha actividad desde temprano mientras nosotros estamos preparando aquí con el tema del intercambio en las redes Y por supuesto rápidamente, muy rápidamente se instala en el centro de la agenda del interés de los ciudadanos La ocupación de un campo de 600 hectáreas en el Foyel en la provincia de Río Negro Allí aparece un grupo que se identifica como Mapuche, inmediatamente son citados por los medios rionegrinos Con el nombre que se atribuyen, todos son el LOF tal cosa Diciendo que esa propiedad había sido quitada con engaños a un abuelo de ellos por alguien hace 40 o 50 años El fiscal interviniente, que es un fiscal bastante polémico en la provincia Ha convocado a los dueños para que se presenten con la documentación que demuestre que son los propietarios Esta es una acción nueva que está llevando adelante el mapuchismo Aupado por sectores de izquierda, basta ver las publicaciones Como ocurre en la toma de los terrenos en Guernica Donde actores políticos de la izquierda Y representativos desde el punto de vista del interés del ciudadano argentino del común Y para esto basta ver cualquier elección de 1983 a la fecha Asumen un protagonismo que es realmente bochornoso Es completamente antidemocrático Y es contestatario del sistema capitalista sin ningún tipo de dudas Veremos qué pasa en las próximas horas También hay una situación que la denunció el ex ministro de Agroindustria Echevere, diciendo que un grupo dirigido por Grabois Ocupó un campo de su propiedad Ahí, para beneficio de todos, quiero decir que hay una situación distinta Porque Echevere viene en una seria disputa por la propiedad de ese campo Con una hermana suya Este va para seguirlo como separado Pero por supuesto, todo esto juega en un escenario donde hay una enorme inquietud Donde el dólar ayer cerró a 170 pesos Es decir, necesita 170 pesos para poder comprar un dólar Agigantando el proceso de empobrecimiento y pauperización de la sociedad argentina Algo que realmente estamos atravesando y es dolorosísimo En el día de hoy, digamos en la previa Lo que sería mañana, el 17 de agosto, Día de la Lealtad Esto voy a repetir algo que por años le escuché decir A un militante peronista, ex candidato a intendente de Mar del Plata Decía, tenemos el día de la lealtad porque los otros 364 días Los peronistas los usamos para traicionarnos Juro por Dios que esto lo dijo siempre un peronista En ese sentido, hay que decir que hoy Dualde y Barrio Nuevo harán un acto Una especie de previa Diciendo, bueno, nosotros no queremos tener problemas mañana Vamos a hacer este acto en el día de hoy Va a ser todo un tema, ver qué es lo que efectivamente ocurre Pero claramente hay un desgajamiento profundo De la estructura del peronismo Que llegó hasta este gobierno con Alberto Fernández y Cristina Fernández Por supuesto que en el oportunismo histórico Ya algunos salen y decían No, 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 esto no es peronismo Esto no es peronismo Nosotros no tenemos nada que ver El peronismo es otra cosa Por supuesto, desde aquel día en el pescante del auto Cuando iban a la Rosada para tomar el poder de facto en el año 43 Hasta el momento de su fallecimiento Hubo casi tanto Juan Domingo Perón Como hicieron falta en el transcurso de todo ese tiempo Está el Juan Domingo Perón golpista Está el Juan Domingo Perón secretario de trabajo Está el Juan Domingo Perón ungido en un huracán de votos En una campaña que encima tuvo, digamos, el barato De un embajador norteamericano, Braden Que comenzó a fustigar y cuestionar a Perón Y la campaña se transformó en Braden o Perón Es decir, el candidato del norteamericano o nosotros Y bueno, a partir de ahí Toda una situación Con mucho que decir y con mucho que contar Que será de motivo de debate Para los argentinos a lo largo del tiempo Pero la gran nota distintiva de las últimas jornadas Primero parecía que era una entrevista La entrevista con Joaquín Morales Solal Día lunes, Mauricio Macri da respuestas Macri sale antes de ayer para una radio de Chaco Ayer da una entrevista a Infobae En donde, entre otros, el vocero de Alberto Fernández Y hombre de correr al teclado Como manuense contemporáneo Román Lechman Y otro colega Llevan adelante un duro cuestionario Con Macri Pero me pareció bárbaro Está claro que los tipos están en donde están Los tipos están dentro de la estructura De poder de negocios del peronismo Está claro que Román Lechman hace claramente De amanuense interpretativo de Alberto Fernández Y la entrevista es buena Porque hay un Macri, la verdad, impecable Con todas las respuestas Aunque se enojen, puteen Y que da ayer una definición concreta Dice, estoy acá porque le prometí a los argentinos Que los iba a acompañar y los iba a cuidar Y estoy acá porque vamos a ser gobierno en el 2023 Con lo cual, ayer y a partir de estos dichos En esa entrevista Puede decirse que la campaña electoral ya comenzó Quiero recordar en este sentido Que el año que viene es un año crucial Argentina tiene que hacer un esfuerzo Las elecciones para la renovación Del Senado de la Nación Argentina No pueden ser consideradas elecciones menores De medio término Son una elección central El control del Senado le ha permitido A las distintas facciones A las distintas tribus peronistas En los distintos momentos de todos estos años Mantener el control real La llave real De lo que hay que cambiar en la República Argentina En el día de ayer En una de tantas Se pretendía poner como una derrota De Mauricio Macri Que la Corte haya señalado Que la baja del IVA Que había impulsado el gobierno A un conjunto de productos esenciales Era consecuencia de una mala praxis política En realidad Los gobernadores peronistas Se presentaron a la Corte Y la Corte les resolvió muy rápido Y obligó al gobierno a dar un paso atrás En algo que está Y es cierto Y lo hemos hablado aquí con muchos economistas Debe ser revisado con urgencia Argentina no puede seguir teniendo El nivel de presión impositiva que tiene En paralelo con esto Y después de su presencia En el coloquio de IDEA El presidente Alberto Fernández Fue allí a vaca muerta Es increíble Es increíble Es increíble Yo creo seriamente Que Alberto Fernández No está bien Pero esto Lo digo con una enorme preocupación Porque no hace Tres años Y algunos meses Que lo eligieron Y es el pato rengo Que llega al final del ciclo En una situación compleja Está recién transitando El décimo mes El décimo mes El nivel de desgaste Es fabuloso Pero además Está claro Y esto Sería para Verdaderamente Ameritaría Tener un psicólogo Dispuesto a hacer una evaluación La reaparición de Macri Me parece que le pegó Acá En el centro Y lo tiene totalmente Conmocionado Lo que dice ayer En Neuquén Diciendo Bueno, acá estamos Para recuperar La soberanía energética Porque en los pasados Cuatro años Se aumentaron las tarifas Brutalmente Y no se hizo nada Como he repetido Y repetiré En tantas ocasiones Como sea necesario Y menester expresarlo Al inicio del gobierno De Cambiemos La cuenta Para la Argentina De importación de combustibles Era de 14.000 millones de dólares Al cierre de cuatro años Al cierre de cuatro años Argentina Tenía capacidad exportadora Y de hecho Tres operaciones De gas licuado De petróleo Extraídos De vaca muerta Partieron con destino A terceros países En la primera vez Que Argentina Exportó GLP Que es uno de los grandes negocios Del sector del gas De ahora Y probablemente Por los próximos 100 años ¿Qué significa esto Que anunció ayer? Bueno, probablemente En el transcurso De la mañana de hoy Conversando con el ex secretario De energía De la nación Emilio Apud Vamos a poder hablar de esto Y un dato De cómo están las cosas Fernández dirá Bueno, arrancamos Empezamos Ya estamos ¿Saben qué? Ayer una acción de YPF Valía tres dólares Tres dólares Ya les digo Si tienen algún canutito Es buen momento Para comprar Porque YPF Es una petrolera El petróleo Va a seguir siendo Una realidad En el marco Global De los combustibles Esto en algún momento Se va a reponer Y ya que digo YPF Volvió a YPF A aumentar el combustible 3.5 3.5 Estamos prácticamente Dentro De este mes Con una suba Que va a llegar Al 7% Y hay que decir Que el precio El aumento Que se publica Es el de Capital Federal En el interior Y nosotros Estamos en el interior Este Siempre el aumento Es más importante Porque Hay que cargar La diferencia Por transporte De combustible En provincia De Buenos Aires Pesa el 4% Del impuesto A los ingresos brutos Etcétera Etcétera En parte Digo Esto es lo que tenemos Nosotros Acá Frente a nosotros Un estado de anomia Una provincia Muy complicada Río Negro Es una provincia Ideológicamente Muy 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 complicada Una provincia Con una fuerte presencia De actores de izquierda Que están En la justicia Que están En los sistemas políticos Bien dice El dueño De este campo Estos son unos canallas Los que lo tienen Le tienen el campo ocupado Y lo tienen a él Arrinconado Adentro de su casa Estos son unos canallas Son unos sinvergüenzas Bancados por Mala política Pero insisto Con lo que dije al principio No mezclemos Con lo de Echevere Porque ahí hay Otra historia Como bastante Más complicada Bueno En el día de mañana Y seguramente Para Solás Del intendente Montenegro Va a tener Grata compañía Junto a Fernanda Raverta Titular de ANSES Dicen que vendría Sergio Massa No está claro Si vendría O no vendría Este El gobernador Kisirio 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 Que está muy borrado Muy desaparecido Y estaría también Aquí Este El mar del plata El jefe de gabinete Bianco ¿A qué vienen todos ellos? Vienen a anunciar El dragado del puerto Yo Cuando vi hoy Todo esto ¿No? Raverta Es titular de ANSES Ayer Ayer le renunció El responsable Del área de HIV Que se corresponde Con la estructura Este De ANSES Yo digo Es medio difícil De comprender Dragar el puerto Es como prender la luz Como si yo Viniera ahora A la mañana Acá y no prendiera La luz del estudio O no encendiera La computadora Van a hacer Un barullo Bárbaro Para intentar Quedarse con un crédito Político Ante la sociedad Con algo que tiene Que ser de rutina Preestablecido Con un calendario Efectivo Con una sistematicidad Para garantizar La operatividad Del puerto Bueno Ahí estarán todos Felices Felices ellos Sacándose fotos ¿Tenemos eso? Bueno Esto pasó ayer En TN Los conductores Del programa No lo podían creer Porque En la tarde TN En el programa Que conduce Dominique Domi como se dice ¿Viste? Porque son Son re guachis Te digo Que son re guachis Domi Dominique es Domi Este Silvia es Silvi Todo con Parecen Todos chicos ¿Viste? Toda una cosa así Domi Silvi Todo un diminutivito Bueno Y vino Tarico Aparece Tarico Ellos nunca saben En realidad O por lo menos Hacen que no saben Cual va a ser El personaje Que va a ser Tarico Tarico ayer Hizo su caracterización De Mauricio Macri Realmente El tipo tiene Yo creo que el tipo Tiene mucha lectura política Es para desternillarse De la risa Y Los dos conductores No sabían Dónde meterse Escucha Incluso ustedes Incluso ustedes Puede subir Puede bajar El año pasado Ustedes estaban ahí Yo me acuerdo El dólar Llega a 40 50 Y estaban todos Exaltados La pantalla Era con llamas Marcelita Pagano Salía todo el día Agitar Bonelli Tuiteaba Pero es información Y Nelly decía Hagan algo Por favor Y ahora ¿Dónde está Tirelli? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Eh? Bueno Ahí está Bueno Debe estar haciendo algo Bueno Tirelli 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 Tirelli